¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. En esta oportunidad quería compartir con todos ustedes un nuevo video donde vamos a estar haciendo un ataque replay utilizando el software Universal Radio Hacker. Lo primero que vamos a hacer es descargar el software. Lo pueden encontrar de forma gratuita en GitHub. Para eso vamos a ir al enlace que ya les he dejado en la descripción del video y una vez allí lo que hacemos es dirigirnos hacia Installation y allí seleccionar el sistema operativo. En mi caso yo estoy utilizando Windows pero el software está disponible tanto para Linux como para Mac OS. Voy a Windows, pincho en Installer y aquí vemos que la última versión disponible es la versión 2.9.2 y selecciono para 64 bits y descargo. Perfecto. Una vez descargado el software lo que hacemos es instalarlo. No requiere el software, no tiene ningún problema. Es muy muy sencillo para instalar y una vez que lo tenemos instalado lo que hacemos es ejecutarlo. Bueno, antes de entrar un software quería mostrarles quién va a ser nuestra víctima el día de hoy. Pueden ver ahí en pantalla lo que tenemos es un relé comandado por un control remoto que aquí les estoy mostrando. Esto funciona por radio. Si ven que cuando pincho se prende una luz azul en el mando inalámbrico y también en la plaquita del relé se prende un pequeño LED rojo. Perfecto. Bueno, es importante cuando queremos hacer un ataque replay o analizar o hackear cualquier dispositivo de este tipo conocer cuál es la frecuencia en la que están transmitiendo. Es para ello que uno contiene o uno tiene un poco de pistas. No es necesario pasarse por todo el espectro radioeléctrico buscando cuál es la señal, sino sabemos que los controles remotos por lo general transmiten en las bandas ISM. Estas bandas tienen frecuencias de 315 MHz, 433 MHz, 915, 864, 68, no me acuerdo ahora, pero bueno, sabemos, tenemos un rango aproximadamente de cuáles son las frecuencias en las que están transmitiendo. Y ese es el procedimiento que vamos a seguir para hacer un ataque replay. Primero averiguar la frecuencia en la cual transmite el dispositivo, en este caso este control inalámbrico. Una vez que tenemos la frecuencia, grabamos la señal y una vez que grabamos la señal, luego la analizamos y la reproducimos. Perfecto. Entonces vamos al primer paso. Fíjense que Universal Radio Hacker, cuando pinchamos en File, ya nos trae este orden de proceso. Fíjense que nos trae un analizador de espectro, grabar señal y analizar o esnifiar el protocolo. Vamos con el primero que es analizador de espectro. Seleccionamos el dispositivo de recepción que tengamos. Fíjense que el software soporta muchísimo, o sea, Airspy, Blade RF, Hack RF, Slime SDR, Pluto, RTL, bueno, la verdad que incluso hasta placas de sonido. Tenemos muchísimas alternativas. En mi caso, yo estoy utilizando un Hack RF. Selecciono Hack RF. Muy importante no olvidarse de apretar el botón verde, así el sistema lo identifica y trae el número. Y fíjense que ya por defecto me trae la frecuencia de 433,92 MHz. Perfecto. Arrancamos con esa frecuencia. Le doy un poquito más de ganancia al Hack RF. Y comienza en pantalla el analizador de espectro a funcionar. Ahora, aprieto el botón del mando y aquí no aparece ninguna señal. Vale. Vamos a hacer entonces, vamos a pasarnos a otra frecuencia. Vamos a irnos a la de 315 MHz, que es la otra frecuencia de ISM, la banda ISM. Para todos aquellos que quieren saber un poquito más sobre las bandas ISM, voy a dejarles un video aquí, que es acerca del RTL-433, donde allí hablo un poquito más sobre lo que son las bandas ISM. Pincho en comenzar. Estamos acá ahora alrededor de los 315 MHz. Presiono y sí señor. Voila. Acá está la señal del transmisor inalámbrico. La pueden ver en el espectro, la pueden ver como en un pico. Lo que voy a hacer ahora es marcar bien esta frecuencia para centrarme en la frecuencia de transmisión. Fíjense que ahora estoy bien centrado. Y ya conozco la frecuencia a la cual está transmitiendo mi SDR-RTL. Apago esto. Y voy al paso número 2, que habíamos dicho que era grabar la señal. Pincho en File Record Signal, que es el segundo paso. Vuelvo a elegir el dispositivo con el cual voy a hacer la grabación. Fíjense que ya el software me trae la frecuencia predeterminada. O sea, la frecuencia que habíamos encontrado con el analizador de espectro. Y lo mismo. Pincho en Grabar. Acerco un poco el transmisor a la antena del Hacker F. Y listo. Ahí tengo el pulso. Pongo Stop y paso siguiente, guardo esta señal. Una vez que la tengo grabada, fíjense ustedes que ya paso a la parte de análisis de la señal. Lo que puedo hacer acá es seleccionarla y poner botón derecho, Crop to Selection. Así yo solamente trabajo en esta señal. Muy interesante porque abajo, digamos acá, uno puede hacer un análisis muy extensivo de la señal. Pero es algo interesante que el sistema la demodula. Fíjense que se alcanzan a ver los ceros y los unos de la modulación. Es más, si yo lo selecciono, el sistema abajo incluso me lo va trayendo. Como les dije, Universal Radio Hacker es una herramienta muy muy poderosa. Y podemos analizar protocolos, editarlos, agregarle información, sacarle. Bueno, es realmente muy muy poderoso. Lo que nos interesa a nosotros es hacer ahora el ataque replay. Fíjense, algo muy interesante es que en cada pulso, el código que se genera, digamos, en cada pulso se generan muchos códigos, pero que son todos los mismos. Todos los mismos los códigos. Y a medida que se suelta el botón y se queda sin carga el transmisor, la potencia va bajando. No es por eso que tiene como esa colita, la señal. También parece que hay un, a lo primero envía un bit, como para, digamos, como para darle apertura al sistema. Así que bueno, muy 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 interesante todo lo que podemos ver en una señal. Podemos elegir la modulación. En este caso es ASK, pero podría ser FSK o PSK. Bueno, ahí podemos demodular. Hay mucho para investigar y jugar con los protocolos de señales. Acá la tenemos en, expresada, demodulada en bits. En esto que se puede ver acá abajo. Así que bueno, muy 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 interesante. Como les vuelvo a decir, es muy muy poderoso. Pero bueno, hagamos la prueba del ataque replay. ¿Qué pasa si yo selecciono esta señal? Fíjense que voy a dejar el control remoto. Vamos a dejar, a ver. Para que vean que no hago trampa. Lo vamos a dejar por acá. Bueno, se me cayó, se me cayó por ahí el control remoto. No tengo nada en las manos. Y vamos a, con este botón ahí arriba de play. Seleccionamos otra vez la frecuencia. O sea, seleccionamos, perdón, el dispositivo. Nos trae ya la frecuencia. Le damos un poquito más de ganancia. Y lo vamos a poner que repita de forma infinita. Damos play. Y, fíjense cómo se prende y se apaga el relé. Lo que acá vamos a hacer es algo muy simple. Es lo que se conoce como ataque replay. Casi todos los comandos de alarmas antiguos y de comandos son susceptibles a un ataque replay. Vehículos y algunos otros dispositivos tienen algunos métodos más de seguridad. Por ejemplo, tienen códigos que van cambiando. O sea, este código va cambiando. Entonces, si quiero transmitir uno, digamos, tiene que coincidir con el que tiene el vehículo. Bueno, hay distintos sistemas. Pero, fíjense ustedes que es muy, muy sencillo hacer un ataque replay con este software. Incluso pueden probar con las llaves de vehículos de sus vehículos. Pueden grabar varias sin que las reciba el automóvil. Es decir, que la centralita del vehículo no reciba la señal. Y luego reproducirlas y tal vez puedan abrir un vehículo. Así que, bueno, esto es así como se hace un ataque replay muy simplificado. Pero es muy interesante y me gustaría motivarlos a que utilicen este software. A ver qué encuentran. Y porque la verdad que a mí me ha gustado mucho. Y ahora estoy viendo qué otra cosa inalámbrica tengo para analizar qué es lo que está transmitiendo. Ha sido una muy linda experiencia. Espero que les haya gustado. Que le den like. Que se suscriban. Y bueno, también que compartan este video. Así llegamos a más personas. Ha sido un gusto. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Chau.